hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros eeuu otra vez evalúa posiblemente la intervención en venezuela tras el apoyo de países de latinoamérica la nueva presión en la que se ha sancionado a empresas que blanquean capital para la dictadura del régimen de nicolás maduro en el país caribeño llega tras la intención de maduro de recuperar la asamblea nacional washington consideró que el pasado de tomar las acciones militares ahora sí contaría con el apoyo de aliados en américa latina según reseñó un reconocido periódico español la nueva presión en la que se ha sancionado a empresas que blanquean el capital para la dictadura del país caribeño llega atrás la intención de nicolás maduro quiere recuperar la asamblea nacional a la fuerza al principio de 2017 cuando el presidente donald trump hablaba con otros líderes de américa latina sobre la necesidad de opciones militares lo que no significa necesariamente una invasión completa los líderes de la región se mostraban escépticos reticentes indicó un alto funcionario de eeuu a un reducido grupo de periodistas en la capital estadounidense ahora dice ese alto funcionario que esos líderes de américa latina han cambiado de parecer y creen que la opción militar es adecuada hoy todos los líderes de la región dicen que es probable que tuvieran razón es probable que debamos ser más proactivos según esa fuente no sólo el gobierno y la agencia de inteligencia de los eeuu coinciden en que se evaluara esta opción sino también que los aliados de washington en la zona estos han asegurado y que principalmente entre ellos están brasil colombia y ecuador el funcionario afirma que donald trump considera que la crisis en venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de eeuu y la región al mismo alto funcionario esto fue lo que informó y reveló que la casa blanca está trabajando en su primera estrategia de seguridad para el continente americano desde que yo bus hijo aprobó esta acción en 2004